muy buenas amigos gamers estamos aquí con el juego trader y habíamos encontrado un nuevo poder un nuevo poder que nos imbuye en poder llamar a un águila y atacar con ella acabamos de utilizarlo en el anterior gameplay y vamos a subir por la zona donde nos mataron justo justo al finalizar el gameplay precisamente por tanto esta vez vamos a abrir esto tenemos que tener cuidado porque aunque no lo parezca esta zona está llena de enemigos nada más subir va a haber varios enemigos y si lo tenéis que cargar lo antes posible porque daros cuenta lo de energía que quita corriendo y está un montón de energía en nada y nada y menos siempre he creído os creo recordar que me indicaban al principio que tenías que darle con la barra manteniendo así al corte pero no no es lo que me está pasando otra vez venga ya para hacer la muerte más rápida de todo tiempo bueno vamos a ver hay que quitar muchísima energía esta primera parte quita muchísima energía por eso es por lo que te matan necesito energía pero no sé cómo conseguir vale bien cagada gran cagada tenía opción de recargar salud y no la he recargado pum cagada muy gorda por tanto este era el truco de por qué me estaban matando muchas veces hay que muchas veces hay que verlo y es verdad que hay algunos casados que si te si los tienes que que golpear y otros que no este por ejemplo nada más que rozarlo pero hay otros que son como una barra de energía y tienes que recargarlo entero y para esto tienes que darle un golpe fuerte como el que antes apareció bueno el tema estaría en que si por eso estoy aquí arriba no me estáis dejando explicar bueno si te digo la verdad no me acuerdo los que salen pero le doy a la tecla de golpes máximo ahí y damos a este y nos agachamos para que nos indignen los disparos no sé cuáles son quien me está disparando quien no creo que puedo darle ahí creo que podría utilizarlo y lo utiliza esa es la nueva técnica con el control de que es la llamada esa del águila bueno por ahora ya lo que veo aquí es una plataforma y arriba a la cual no parece que pueda acceder y y acabo el gameplay antes de empezarlo venga pues para abajo sabéis lo que me iba a pasar o no lo habéis imaginado pues me iba a ir los trocutar en segundos va a faltar el canto en duro si 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 tu como siempre tu dando morcillos los escuditos estos son los morcillos del grupo eh 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 donde estoy y adonde vengo dice que para allá bueno si dice que para allá voy a bajar un momentito para ver es algo que ya he roto yo no vale esto es que se ha abierto el que no se abría sabéis lo que digo no este es el el donde yo intenté abrir esa puerta 500 veces y no la conseguí abrir bueno pues tiramos de flecha del del propio juego para saber para donde tenemos que ir aunque de vez en cuando haremos nuestros pinitos para cargarnos a algunos enemigos vale eso suele ser una costumbre mía esto es que este encendido quiere decir que hemos estado por aquí eje 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 hostia como siempre a los burros a los brutos espérate que ahí hay algo amarillo una mejora de salud otra vez 2 de 10 ahí arriba no parece a ver nada importante no esto no parece ser una puerta no me la había cargado y esto que es pero no puede subir por ahí tengo que bajar hostia nos han invitado a cenar parece que los puntos amarillos son cosas importantes en realidad se quedan con las piernas sin como como bloquea esto que es para subir vale un poco enrevesado ¿no? otro dragón hostia tiene la misma pinta de grande que el otro bueno a veces va a ser difícil cargar todo de esta manera no puedo subir pero ahí si hay algo y me agaso ahí eso que es que es lo que ah tía que desbloquea el el pivote me desmorzilla me he comido todos los disparos este me está empezando a tocar las nariz que pesado de verdad a ver déjame explorar un poquito como están con los disparos vale me dice que para allá de luego oh 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 cuidado 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 con los burros estos de corazón estos son unos burros de corazón ejejeje ya me dio como no a ver con control vale subo le endiño va a golpearme otra vez subo le endiño ahí vale como tiene daros cuenta la inclinación del tejado eso me hacía de para poder golpearlos diagonalmente sin tener yo que decirle la diagonal o si con el tío bueno no puedo cargarme ahora mismo esto es para recargar salud perfecto perfecto en el momento y de un colega hostia con los dos vaya a morir lo sabéis me encanta el dragón ese aunque sea mi enemigo es uno de los personajes que más me ha gustado cargarme estoy un poquito averiguando como darle a las cosas eso hay una cosa más rara vale 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 que volvería a salir una vez que se va uno de la zona bien entonces la idea principal es seguir recorriendo el camino que es la idea base que es la buena que es la que suele funcionar no mucho bueno de energía no ando mal pero no es nada mal bienvenido todo lo que me entiende más para arriba para arriba para arriba venga 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 si si vamos a darle vamos a darle vamos a darle eje eje tratarme con cariño este me está empezando a cascar vaya no puedo darle o que hostia para darle a ese no venga venga ya ese parece que no me lo he podido cargar ahí hay algo vale que además es raro pero no tengo ni idea de por donde estamos yendo bajamos seguimos que cosa más rara vale bajamos o subimos o nos damos por el lado o que hay algo amarillo ahí vale un arte conceptual muy bien algo algo no me atrevo ahí ah vale una tubería muy bien que más rollo eso de que este ey 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 de ese creí que me iba a subir al filito y lo que me subió a las propias rayas a las propias a los propios rayos de energía que barbaridad bueno pues por ahí olvidémonos no porque está por arriba y por abajo por tanto es querer morir por morir si hay alguna forma de atravesarla no tengo ni idea pero si si la hay lo único que va a conseguir es un dolor de cabeza uno bueno ahí hay un águila que está aquí vale por si no habéis quedado con la copla el símbolo del águila no quiere decir más que nada vamos lo que quiero indicar es que es un medio de transporte si tú ahí activas el águila pues pasas a otro lado el águila te lleva a otro lado vamos a ver por ahí no puedo subir tengo que encontrar el modo ahí no hay nada que romper ¿no? que yo no haya visto a ver espérate vamos a utilizar una burrada control de no tenemos que estar encima creí que digo lo mismo a lo mejor como estamos cerca pero que va no caiga esa breva vale esto no se puede romper seguimos buscando bajamos bajamos ¿por qué me está dando a mí la impresión de que aquí está pidiendo sí hijo pero es que no tengo otra manera de hacerlo ¿ve? hostia ¿pero qué pasa? hasta cuando no me quiero subir se sube voy a intentarlo a ver a ver la energía fuerte la energía rayo el golpe de no a ver tarta agárrate agárrate tenemos que intentar avanzar un poquito para el golpe de a ver que va no se lo carga ¿y qué pretenden? ¿que yo pase por ahí? yo no puedo pasar por ahí el golpe de águila no creo el golpe de águila no creo ¿no? no no se puede a ver subirme voy a intentarlo otra vez a ver si no me mata nada ideas ideas ¿qué ideas puedo tener? bueno ya he intentado lo de lo típico los golpes fuertes pues no se me ocurre nada más a ver dice que para arriba y claro te va a indicar que vayas por por el hueco ese pero a ver espérate aquí hay otro hueco ¿no? vamos a ir a por aquí a ver que va aquí este hueco es donde te este hueco era el que te daba lo de la salueza ¿no? este te permitía meterse yo no sé si por aquí es por donde baje pero bueno lo estoy intentando sí creo que es por aquí por donde baje ¿podré subir? no creo las escaleras no me las escaleras me dejan subir o no bueno entonces me queda no me queda otra que intentarlo subir desde aquí vale como por a por b algo ha pasado ahí que no siempre hay algo ahí arriba que no consigo cogerlo ahora ahora sí hazme un momentito que mire ahí antes de de nada no vaya a hacer que me quede con sin algo vale ya sé dónde está el final ¿con qué? lo único que estoy haciendo es ver ver cosas raras ¿esto qué es? vale 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 espera espera aumenta la salud ¿ves? ya sabía yo que algo raro bien es que era el transporte está muy bien que tú te puedes transportar con el tirón y a lo verde ¡hostia! ¿es cero lo verde? barrera vaya cantidad de barrera hostia pero es nada sencilla ¿qué va? ¿qué va a ser sencillo es? además tú no puedes ahí no porque te endiña te come la valla sea un peligro o sea bueno por aparte de que sea un peligro ya sabemos que lo puedo intentar pero es que me van a matar bueno ya sabemos hemos descubierto un sitio donde nos han dado un poquito más de energía cosa que es muy de agradecer con lo cual vamos a subir y hacer nuestra función que es lo que tenemos acá y dejándome más arrasar tonterías y buenas esperanzas vamos a darle a control D a D en la mano ¿vale? solo hay que darle a la D cuando se pone uno ahí a volar seguimos hacia el distrito residencial voy a quedarme aquí porque si no no vamos a no termino nunca los gameplays bueno vamos a hacer vamos a terminar este trocito porque ya nos hemos pasado bastante lo mismo da vamos a terminar este trocito y ya y ya entonces paro vamos a ver que es loco vale vamos a cargarnos este no creo yo que sea muy extremadamente complicado siempre y cuando no me meta en camisa 11 pero me voy a cargar robot este amarillo y ya que opinas del tiempo está mal la que tengo venga la tapa hostia que me ha pegado en leña cifra claro uy no va a faltar canto un duro ahora si es que puede ser que me faltasen ahí menos y por eso os lo decía bueno pues simplemente lo de siempre os animo a comentar a darle a like si os gusta si no estáis suscritos suscribíos y activando activando la campanita para que os avise cuando entréis en youtube de los vídeos nuevos y ya sabéis si tenéis amigos compartidlo por redes sociales bueno me quedo aquí y continúo ya en el próximo gameplay venga hasta ahora un poco lo de siempre que vos os borrís nos vemos Gracias.